Rafael Heredia, le platicaba en el inicio de esta emisión, Rafael Heredia es conocido por haber defendido en 2005-2006 a Antonio Zúñiga. Antonio Zúñiga, un comerciante de la Ciudad de México que en aquel entonces fue acusado de asesinar a otra persona con evidentes irregularidades en el proceso. Rafael Heredia se hizo cargo en ese momento del caso y esto se reflejó en la pantalla grande con el documental presunto culpable, un documental muy interesante, si no lo ha visto se lo recomendamos ampliamente porque expone precisamente las deficiencias del sistema de justicia en ese momento en el Distrito Federal con un sistema distinto al que ya tenemos en Guanajuato, pero que de igual manera sabemos todavía tiene muchísimos cabos sueltos y mucho que mejorar. Pero para conocer más de lo que ha ocurrido esta mañana cuando se ha reanudado la audiencia, vamos a comunicarnos con Roberto Gutiérrez, nuestro corresponsal en San Miguel de Allende, para que nos dé un avance de lo que ha ocurrido hasta el momento. Ya hubo un primer contacto de Rafael Heredia con los medios de comunicación. Vamos a platicar con Roberto, ¿lo tenemos ya? Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Javier. ¿Qué tal, Roberto? Pues ya estás ahí en el juzgado, ya ha llegado finalmente el nuevo abogado, Rafael Heredia. ¿Qué nos platicas al momento de lo que ha ocurrido? Mira, Javier, como tú dices, inició temprano la audiencia. Ahorita salió el abogado hace unos momentos, le comentábamos, le preguntábamos cómo iba el proceso, no quiso declarar nada, estaba él atendiendo el caso, estaba un poco presionado por el caso y no emitió ninguna declaración a los medios. Volvió a entrar a la audiencia y la audiencia sigue todavía, Javier, y aquí estamos en espera de lo que pueda suceder, Javier. Correcto. Nos comentaban hace un momento, digo, tuvo un breve contacto con los medios de comunicación, sabemos que ya explicó que la familia lo contactó el día de ayer, él se apersonó, incluso menciona que tuvo aparentemente un contacto anterior con Antonio Luna, pero que no recuerda perfectamente, digamos, de manera lúcida haberlo conocido y menciona, incluso Rafael Heredia mencionó en la mañana, mucho más temprano, que él ya radica desde hace algún tiempo en San Miguel de Allende y, pues bueno, prácticamente él llegó expresamente para este caso, ¿no? Así es, Javier. Sí, se confirman las precisiones. De igual manera, mira, en estos momentos tengo aquí a mi lado a la señora Claudia Luna, que es hermana de Antonio Luna. Buscas, te la puedo pasar para que nos puedas precisar más sobre este asunto. Por favor, Roberto, gracias. Bien, adelante. Señora Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, le habla Javier Bravo de Zona Franca, desde León, Guanajuato. Pues estamos al pendiente y hemos estado dando seguimiento puntual al caso del que se le acusa a su hermano Antonio. Pues bueno, platíqueme un poco finalmente de cómo se dio esta decisión. Bueno, ustedes observaron, nos expresaban durante la semana que no estaban muy contentos con la defensa que estaba realizando José Luis Vargas. Y pues bueno, el caso dio un giro con ahora el acercamiento con Rafael Heredia, ¿no? Así es. Sí, así es. El otro licenciado no nos daba suficiente confianza. Fue por eso que la familia tuvimos que cambiar de abogado. Correcto. Este, ¿qué es lo que, vamos, entiendo que han tenido muy limitado en la comunicación con Antonio? ¿Pudieron, han hablado con él en este cambio de abogado? ¿Tuvieron la oportunidad de comunicarse? Sí, así es. Bueno, hasta ahorita por el momento no. Hasta apenas ayer lo vi para dar la información de que íbamos a hacer el cambio de abogado. Correcto. ¿Cómo ven, Antonio? Este, señora Claudia, este, yo me imagino debe estar en una situación muy difícil. Así es, está muy triste, destrozado. Este, ¿él ha podido hablar con su esposa, con Juana? Sí, en unas ocasiones sí. Correcto. Bueno, me imagino, digo, y yo creo que es también importante hacer un, un breve recuento. Este, ¿cómo ven ustedes finalmente la movilización, el apoyo, este, de la sociedad sanmiguelense para, para Antonio? Es algo que, pues, ha llamado muchísimo la atención, la, las muestras de solidaridad, de ánimo que le han mostrado a Antonio, este, durante toda esta semana. Prácticamente no ha habido día en el que no haya una movilización ciudadana en apoyo, Antonio. Así es, mucha gente nos ha estado apoyando y les agradecemos de todo corazón su apoyo. Muchas gracias, de verdad, este, no esperábamos esa respuesta de la gente, pero de corazón les agradecemos mucho. Correcto, señora Claudia. Este, ¿qué es finalmente lo que han, lo poco y lo que evidentemente entendemos en la delicadeza del asunto, pero lo poco que han platicado con el nuevo abogado, Rafael Heredia? Ustedes lo conocían, me comentaba él en el, en el, en la plática, en la breve, breve plática que tuvo con los medios de comunicación, que aparentemente Antonio y él en algún momento tuvieron algún contacto en el pasado. Sí, así es. Sí, intervino en algún, en alguna situación, este, me decía, alguna cuestión relacionada con construcción, mencionaba el abogado. Así es. Correcto. ¿Qué es lo que han podido platicar con él? Bueno, a suerte por el momento lo dejamos hacer su trabajo, no nos ha comentado ahorita nada, está, sale, entra, pero no nos ha comentado ahorita nada. Siento que está haciendo su trabajo y pues mejor hasta que, hasta, esperemos respuestas pronto. Correcto. ¿Les ha transmitido alguna seguridad, no? Me imagino, ustedes se sienten un poco más seguros con él. Así es, así es. Correcto. Finalmente, pues ya nada más le platicaría, nos comentan, ¿habría otra manifestación, otra, otra movilización ciudadana en las próximas horas? Este, ¿qué es lo que ha sabido al respecto? Pues no, a suerte no sé, es que, la verdad no sé de eso, no sabría decirle, la verdad. Correcto. Vamos a estar pendientes, señora Claudia, nos parecía importante platicar con usted, este, finalmente que nos expresara estas últimas palabras, digo, está todavía todo esto en proceso. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, pero sigamos en contacto porque es importantísimo estar muy pendientes de cómo se dirime esto el día de hoy e incluso, pues, la posibilidad que nos indicaban, ¿no?, de que hubiera, este, ya una resolución, si se vincula o no a proceso, por lo menos de aquí al día domingo. Así es. Esperemos que nos da la vez. Correcto. Señora Claudia, le agradezco muchísimo. No, a ustedes muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Esa era Claudia Luna, hermana de Antonio Luna, muy presente. Sabemos que en este momento es poco lo que pueden mencionar y, este, pues, bueno, es, es, es completamente entendible lo que sucede y lo que atraviesa la familia en estos momentos. Roberto, ¿estás en la línea? Sí, está bien, a la orden. Roberto, pues, este, pues, estar muy pendientes de lo que suceda, este, en este momento se reanudó. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Sí, se pidió un receso, Javier. Salió el abogado a esperar un poco y sigue la audiencia, la audiencia sigue. Este, hay comentarios, pues, de que pudiera darse hoy lo que es la necesidad de proceso, pero surgen más situaciones que pudiera darse, no, que de cualquier forma el término legal sería a las primeras horas del día domingo. Pero son especulaciones, no, no, siguen en audiencia, Javier. Correcto. Este, ¿qué información tienes sobre la próxima movilización que tendrán el día de hoy los ciudadanos de San Miguel? Es a las siete de la noche, Javier, del frente del jardín principal. Están convocando a la ciudad, ¿no?, para seguir con el caso, en solidaridad con el caso de la muerte de los tres pequeños, Javier. Y ahí programar para mañana, mañana aquí en San Miguel Allende, año con año, que celebra el natalicio de Ignacio Allende. Ok. Un magno desfile, un magno desfile que ellos quieren intervenir dentro del desfile. Ya algunas escuelas por medio de redes sociales están omitiendo su participación por esa situación. Entonces, pero hoy en la tarde sabremos, Javier, qué va a pasar con la gente que se está aglutinando en torno a esta situación. Correcto, Roberto. Seguimos en contacto, vamos a estar en comunicación constante para estar reportando lo que suceda, si se dirime el día de hoy, si se toma una resolución y si hay una definición precisamente de estas audiencias y cómo seguirá el proceso. Te agradezco, Roberto, y seguimos en contacto. Sí, Javier, nada más para hacerte notar también, por sí el caso ya trae resonancia, atracción y divulgación. Ahora es más, ¿no?, con la llegada del nuevo abogado, ¿no?, como tú ya vienes lo hiciste saber, ¿no?, Rafael Heredia, ¿no?, que estuvo participando en la defensa de este chamaco en la película de preguntas culpables. Antonio Zúñiga, así es. Ha traído todavía la atención mediática, de medios y la atención sobre la ciudadanía también, ¿no?, donde han expresado que qué bueno que hubo este cambio, que ahora sí hay un buen abogado y se ha tranquilizado también un poco las cosas, Javier. Correcto, Roberto. Pues te agradezco mucho y seguimos pendientes. Gracias, Javier. Ahí está Roberto Gutiérrez desde San Miguel de Allende, nuestro corresponsal. Y pues bueno, ahora sí que es parte de un proceso largo el que se está llevando a cabo. Hay muchas solicitudes. Entonces, por lo pronto, toda la comunidad política ha solicitado prácticamente ya una intervención externa en el caso, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento de los derechos humanos, el debido proceso que se debió haber llevado a cabo. Este, llamaba mucho la atención que el abogado anterior, José Luis Vargas, no hubiera desahogado finalmente las pruebas que solicitó. O sea, él pidió en la primera audiencia de vinculación a proceso una extensión del tiempo programado para poder desahogar las pruebas. Sin embargo, no se vertieron, se desistió prácticamente el día miércoles. Ayer jueves se dio el despido y sus primeras palabras evidentemente fueron de desagrado. Luego, salta a la vista la actitud del abogado saliente, pues tildando de irresponsable la decisión de los familiares para despedirlo y cambiar de abogado. Sin embargo, pues bueno, al momento los familiares no consideraron que se hubiera hecho la diligencia de manera correcta. Lo que estamos viendo es el primer contacto que tuvo Rafael Heredia con los medios de comunicación. Si les parece, vamos a escucharlo rápidamente. Realmente, vamos, lo que tuvo de contacto con los medios fue algo significativo y que marcó la pauta para comenzar el procedimiento y sobre todo que se adentrara en el caso. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo con los medios de comunicación. Bueno, estas son las primeras palabras. El reporte que escuchábamos es de nuestra compañera y colega periodista, Annaluz Solís. Annaluz Solís que trabaja en el portal News San Miguel, que también le ha dado un seguimiento puntual a este caso. Palma a palmo el momento en el que se da este suceso y pues bueno, se hace el proceso. ¿Tenemos nuevamente el audio? No, no, al parecer no. Abogado, ¿ya conocía usted a Toño? No, no me recordaba de él, la verdad. Abogado, con la experiencia que usted tiene y lo poco que ha leído de este caso, ¿se torna difícil? Es un asunto difícil, efectivamente. Cualquier homicidio, cualquier ilícito penal es difícil. Y el que diga que hay caso fácil, lo está mintiendo. ¿Y este caso que son tres niños de cuatro años? Es un asunto muy delicado. El licenciado Enrique Riquelme, el licenciado Salvador Herrera, son especialistas también en este tipo de sistema acusatorio. ¿Perdón, les dijeron por qué cambiaron con el de abogado? Pues no sé, no, realmente nosotros no preguntamos. Muchas gracias, abogado. ¿Todo esos honorarios? ¿Quién le está pagando esos honorarios, abogado? No, no, fíjese que yo creo que eso sí es bien privado, ¿no? Muchas gracias, abogado. ¿Quién lo más que se hablaba? La familia, la familia, la familia. ¿Cuándo tuvo contacto la familia con el de abogado? Pues yo creo que nos vamos a llevar de aquí al fábado, domingo. ¿Es que aquí nos vamos a llevar a todos? Pues si quieren, inviten. Muchas gracias. ¿Ahora, usted ya conocía a Toño? Le digo que no me recuerdo de él. Bueno, ahí está Rafael Heredia, evidentemente, y es de notar su facilidad para conversar con los medios de comunicación y de decir solamente lo que debe de decir, no alterar finalmente con una declaración irresponsable lo que es el procedimiento. Mencionaba él a Enrique Riquelme y Salvador Herrera, ellos pertenecen al despacho en el que colaboran legalmente. Ellos, mencionaba él, son especialistas en el sistema penal acusatorio que se aplica en Guanajuato. Recordemos que no en todos los estados de la República está homologado un sistema de justicia. Algunos están empezando a implementar el sistema penal acusatorio. En Guanajuato ya está prácticamente en uso y, pues, por eso se requirió de estos refuerzos. Es el equipo que en este momento entra para defender a Antonio Luna. Y, pues, bueno, veis, le preguntaban, por ejemplo, quién pagaba los honorarios. Es algo que, evidentemente, pues, no quiso revelar. Pero, pues, bueno, vamos a seguir al pendiente de esto. Rafael Heredia ya ha tomado el caso de Antonio Luna. Vamos unos mensajes y regresamos.